Tan vacíos ¿Por qué vivir así? Abandonados La cuenta ya perdí Y tratar Que alguien nos explique ¿Qué hacemos aquí? Surge otro héroe Surge otro crimen más Tras los telones La comedia va Sin pensar Que alguien puede estar Ahora en mi lugar Sobre acabar Que siga el sol Me parte el corazón Me cae el maquillaje Y aquí estoy Sonriendo Lo que suceda Lo dejaré arrasar Otro romance Volverá a pasar Y encontrar Y encontrar Quien pueda explicar Por qué vivir así Sigo aprendiendo A ser mejor Y a ser Yo sé que pronto Volveré a nacer Afuera ya amanece Y en esta oscuridad Trato de ser feliz Son helazas Son escomado Que siga ich lado Se cae el maquillaje Me parte el corazón Pero aquí estoy sonriendo Llevo en el alma mariposas de colores Vivirán en mí hadas que nunca morirán Y podré volar Sobezcahuá Que siga el sol Lo enfrentaré otra vez No me podrá pensar No necesito Seré mejor e insistiré Para encontrar la fuerza y seguir Sobezcahuá 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 Sobezcahuá